estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 y vamos a recibir al cirujano del crédito rafael mato que está con nosotros buenos días don rafael buenos días el único el incomparable pero ve acá y bonito que está usted hoy elegante usted sabía que manolo tuvo el cumpleaños en estos días sí sí lo llamé y no me contestó les regalamos le regalamos el ginseng usted no supo de manolo qué pasó sí de manolo tuvo una disfunción una disfunción una disfunción prologada que a mí me consta porque la misma pareja que me lo ha dicho que es una máquina sexual no no pero no pues él tuvo un problema le llaman el rey de la impotencia de hecho de hecho en vez de ser la fiera erótica ahora la fiera que duerme pero ya está mejor un día malo un mes malo la fiera off pero ya está mejor cuál es mi cámara esta salud manolo zuna te amamos manolo te extrañamos se nota que lo amamos tú no extrañas a nadie tú sabes que manolo a mí me gusta este tipo de camisa por eso es que lo veo y manolo siempre me decía pero por qué es que tú te pones la ropa ahí sí es verdad porque tú no compras camisa floreada floreada qué haces con esa blusa el botón a la izquierda exacto ese hombre exacto pero ya tú sabes pero yo te quiero manolo te quiero pues chicos miren el tema de hoy es un tema tú sabes que el día pasado me escribió alguien yo no leo los comentarios porque por falta no por no tener interés si no por falta de tiempo pero me causó curiosidad el día pasado un comentario de alguien que dijo es fácil vivir en la florida y hablar todo el tiempo de nueva york mire este segmento es para la diáspora en nueva york hay un millón de dominicanos prácticamente y el estado que le sigue es new jersey con 460 mil y después la florida con 297 mil o sea que la diferencia es muy mayor en cuanto a cantidad de habitantes por eso es que se le da más prioridad al estado de nueva york pero no es porque la florida u otros estados no tengan prioridad además de que nueva york tú sabes que la ciudad por excelencia la ciudad de todo donde lo que tú no encuentras en nueva york no lo encuentras en ninguna parte del mundo y es la ciudad de las estadísticas y cuando se presenta un tema aquí que puede que suene jocoso realmente no es un tema jocoso lo que pasa es que el entorno lo hacemos jocoso para que sea más agradable para el público pero fíjese que siempre al final del tema se le da una solución cuando le preguntan los muchachos pero no es porque estemos hablando mal en nueva york es que se le da la solución al tema que se trae por ejemplo hoy día se trae un tema que es una encuesta que se hizo en los estados unidos y la ciudad de nueva york salió ganando también esa encuesta donde dice que la el como diría yo la anfitrionidad cuando una persona recibe a alguien con agrado en su casa el anfitrión ajá hospitalidad 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 la hospitalidad en nueva york ha bajado muchísimo no como antes porque porque la situación económica ha llevado esto a tal punto que ya una persona va de vacaciones o de visita se te queda va por tres días se te queda dos semanas tres semanas pero ya es incosteable esa visita no porque hay un dicho que dice la visita a los tres días ya como el pescado que ya huele mal no es por eso es por la situación económica la inflación está una funda de pan que costaba un dólar con quince centavos ya te cuesta tres dólares con cincuenta centavos una funda de pan en Nueva York la hospitalidad es limitada es muy limitada si vuelven loco contigo dos horas dos horas contigo si es verdad cumplí contigo ya entonces hay mucha queja por ejemplo en esa misma encuesta hay personas que decían sí pero es que me visita de de Santo Domingo y lo que me trae de regalo es una es una funda una funda de coconete o de dulce de coco vaya que no vale nada y se me queda aquí dos semanas tres semanas entonces esa es la situación que está habiendo la hospitalidad nuestra los dominicanos se está viendo muy mermada por eso y es por la situación económica yo tengo unos amigos pero viven si dicen que van por tres días quédense tres días yo tengo unos amigos pero ellos viven en New Jersey que esa gente yo digo pero ustedes no parece que viven aquí porque ellos lo que quieren que tú te quedes ahí con ellos y tú no mi amor déjame buscar un hotelito no 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 pero espérate no te vayas que tienen como esa un saludo para para Orlando Joubert y su esposa Jocelyn porque ellos ellos te dicen hasta no 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 espérate nosotros nos vamos por una habitación y quédate tú en la de nosotros tienen como esa esa hospitalidad de campo que es rara porque en Nueva York entonces te dicen tenemos de tres a cuatro para vernos de tres a cuatro te bajan el cielo todo lo que tú quieras pero a las cuatro le dicen bueno pues cuídate exactamente por el compromiso pues baja don Rafa también que el dominicano de aquí abusa como así mira el que no ha viajado se le tolera el que no ha viajado primero el que esté en Nueva York no tiene cuarto para recibirte no tiene tiempo porque tiene trabajo no tiene espacio pero lo peor que al que viaja por primera vez se le entiende hay gente que viaja tres, cuatro, cinco veces que conoce la realidad y quiere hacer una semana una gente que está trabajando allá por ejemplo yo me he encontrado con casos de gente que me dicen ¿quién? pero yo fui donde fulana y me trató diferente o sea yo me tuve a mí siempre me llaman para que me quede ah eso es a ti el que va a llevar soluciones es bienvenido en todas partes en todas partes si tú estás en esa casa y se sabe que la compra de esa semana la luz de esa semana y todo lo que se mueve en esa casa va a ser del bolsillo suyo claro que lo van a tratar bien por ejemplo la primera vez que yo fui a Nueva York yo me quedé en casa de una amiga fueron súper chéveres conmigo y todo pero yo soy de esas personas que prefieren estar en un hotel para no molestar o sea juntarnos y todo eso pero también mi tía claro ya ya igual que el otro el otro el otro mire el otro no se quede en hoteles porque el otro se desaparece cuidado no entendí no él no está aquí ya él no trabaja aquí ya no lo maltraten más ay es que no puede ser oye pero la verdad que yo no pensé que iba a llegar a tanto hay que poner orden y ahora que veníamos con una vaina seria oh santo padre ahora que veníamos con esto Martín espérate que se nos complico yo venía a una vaina seria para quienes nos escuchan aquí acaba de llegar el doble de don Rafael don Rafael Marto no porque no puede ser de Credi Max Spare no está bien este personaje acaba de llegar yo sé qué el corto con ellos mira ellos claro claro el personaje tiene que rebajar un poquito más el personaje el personaje está más con Lid joven no me lo hagas ni como llamarlo como decimos a Don Rafael Rafa 2 Rafa 2 lo que pedí lo que pedí nada más son mis lo que yo señores pero pero con todo el personaje de rafa rafa claro tú tienes que tener el tacto cuando las personas cuando las personas están hablando tú tienes que hacer silencio el que viene aquí como recuérdate que yo ya el comediante puede irse no el comediante no el comediante no el comediante no ese no es un cafecito ese es don Rafael Mato el café don Rafael y usted cuéntanos que usted vino pero mírale el reloj mírale el reloj a Rafa pero yo soy don Rafa doña no 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 doña es aquí yo soy don Rafa ay Dios mío hasta la pobre María ay escúlpeme señor mí ese es suyo ese es Rafa 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 y mire mire para que lo humillen más saque siendo el alineo cada uno para que lo humillen más pero mire pero el verdadero Rafa tiene siéndolo en los bolsillos lógico todo el tiempo todo el tiempo pero señores mírale la muñeca Rafa Rafa ay 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 lo bueno lo bueno es que te toca viajar está esperando por eso no se ha ido yo dije qué raro mira cómo hace la cosa de balón cada vez que don Rafa mueve el brazo toca viajar se mueve cuidado cuidado acuérdate cuidado eso fue lo primero que él me dijo le dijo tiene que tener cuidado con el dedo cuando se nos raya don Rafa cuéntanos 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 bueno al original bueno hagamos la pregunta puntual y vamos a saber cuál es el original exacto ok ok exactamente cómo anda cómo anda el latino el latino el sistema de crédito cómo anda su puntuación dónde están sus principales errores de adelante no perdón 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 esta es la cámara mía esta es la cámara mía no 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 todas las cámaras son suyas no 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 mía mía esta es la cámara mía ok en la cámara mía contesta ok el 70% de los hispanos lamentablemente tienen mal crédito en Estados Unidos y por eso es que existe crédito para poder solucionar esa situación crediticia que afecta tanto a la comunidad hispana no solamente a los hispanos sino también a todo el mundo claro y entonces pues credit max que te reparamos el crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado ¿cuáles son las leyes las leyes que amparan al latino para arreglar su crédito las tres principales las tres principales son la primera segunda y tercera ay Dios ay Dios qué rato estas son las leyes aquí no la apretan nadie la primera la segunda y la tercera apretanme ese reloj le traigo el recibo mañana perdóname perdóname me toca viajar me queda chiquito la sangre me baja sus recomendaciones para que tenga el crédito dañado que tiene que buscar que dimas contátenos al teléfono que le va a dar porque no porque yo no puedo el teléfono es usted el reloj el reloj el reloj el reloj despacio despacio que hay 646 828 6000 ¿qué usted iba a decir? ah eh háblele aquí háblele aquí no te apures no te apures es verdad el número rápido tú estás como si fuera que fuera de baño como que te están esperando te están esperando por ejemplo don Rafa don Rafa algo que me que me da mucha curiosidad a usted a usted para ir a la fuente yo visité su casa pero no conozco como se llama el sector ah si ni conozco el área como se llama residencial como se llama usted mira la casa mía si allí en Orlando que era un residencial muy bonito si que se llama muy bonito cuando tú llegas a Orlando ajá tú le dices ponle para la casa de Rafael pero como se llama el sector ¿cómo es? ¿aldui? ¿cómo es que se llama? le ignoras 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 que le ignoras señor el segmento es con usted exacto por supuesto por supuesto pero mira Sandra don Rafa es bella y hermosa lástima que yo tengo esposa y anda conmigo usted está bien definitivamente entonces de Rafa Rafa necesitamos establecer la diferencia que yo soy el verdadero ¿cómo saberlo? primero ¿cuál es mi cámara? ahí está ¿cuál es su cámara? mira el lodo por frente todas las cámaras todas las cámaras son mías son mías y Solar Max paneles solares atención Estados Unidos Europa Francia ¿cuál es la importancia de instalar paneles solares? la importancia de instalar paneles solares es la siguiente usted se va a orar que el sol le dé al panel porque es solar entonces si usted se ahorra en paneles solares un dineral del diablo técnicamente técnicamente tú sabes que hay montos que son pequeños pero cuando dice un dineral del diablo es mucho es mucho es la técnica dominicanamente hablando claro yo aprendí algo sobre los paneles solares claro dele sí el ahorro del diablo que se tiene esa es la palabra esa es la palabra el dinero según la cantidad es la expresión si es chelito ah hombre se ha dejado una cosita una cosita más o menos ahí 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 si es mucho el diablo claro entonces en qué tiempo usted arregla el crédito mira nosotros arreglamos el crédito a Enrique por ejemplo no no hay forma hay límites hay límites pero usted el cirujano del crédito hay cirugía pero no el mago del crédito no el milagro del crédito yo revisé el expediente de Enrique y lo primero es que el vehículo que él cuesta no puede poner garantía ay dios mío si él va a mi oficina a pedir un crédito le doy dos dólares por su vehículo ¿cuánto? vale más de dos dólares no 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 pero dólares dólares no yo te doy ocho para que tú busques los otros no 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 bandeate tú solo y si es Tirina ni se diga no Tirina está sana está sana está sana lo primero es para Tirina párate para que él te vea ey ey dime dime ahora qué es lo que tú dices qué es lo que tú dices con ese mujerón tiene razón tiene razón pero ella está bien el cajo que está dañado ya le cambió el motor ya así como usted la ve lo tiene fundido lo tiene fundido no no el carro el carro el carro no era jabón ni que lo tiene fundido el carro el carro de la jeepeta de la jeepeta de la jeepeta de la jeepeta al contrario tiene motor se llama de la jeepeta de la jeepeta de la jeepeta de la jeepeta ese es el apoyo el apoyo de la guagua de la jeepeta de la jeepeta yo nunca he visto que los vehículos se parecan tanto al dueño ¿cómo así? el vehículo tuyo grande se parece a ti el tuyo es sabor a blanco también el tuyo el no es el tuyo como tú tienes pero bueno pero todo el carro de la jeepeta se parece a ella ¿por qué? porque grande fundido y como todo dañado no 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 me maltraten a la grande no 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 tiene foto nuevo si pasa el 80 suena don Rafa don Rafa original gracias gracias yo escuché que Irina tenía una situación donde ella le expresó a usted que se le había perdido una dietecita que le dimos a los muchachos allá sí sí qué hace qué usted recomienda lo que pasa es que ella se autopierde ¿cómo así? se autopierde ¿cómo así? no relajes no no mire y gracias a Dios que era conmigo que andaba porque si es con Cuelli se le pega a él sí Cuelli descuidita Cuelli descuidita Cuelli descuidita ella me dijo yo estoy tranquila porque yo sé que contigo que yo ando una pregunta andaba contigo Isabel está garantizado las cosas pero si fuera con este modelo te lleva hasta la puerta de la gaveta si te descuida pero don Rafa aproveche y hágale un refill de la dieta lo primero que es un refill no no que le reponga le reponga le rellene vamos ahora y hablar de eso porque tú no recuerdo porque nada más fueron 800 dólares que se le perdieron no se los recuerdo que se le perdieron nada más fueron 800 Juan todo lo que usted le dio y aparte he chocado un tipo ¿cuándo fue? es una pregunta ¿y por qué Rafa? no lo llevaron eh vamos a hablar hey toca viajar vamos a aprovechar vamos a hacer eso a ese hombre claro ¿por qué Rafa no me lo he llevado? ah pues usted no sabe miren cuando nosotros llegamos lo primero que hizo don Rafa fue entregarle un sobre a cada uno con 800 no más con más más espérate ¿qué pasó? ¿cuánto tú leíste a Alessandra que te vieron? que no cuánto él se iba robando lo de él yo no trajo un perfume de 106 dólares porque la dieta no llegó puso 50 de los míos dijo con ella atención Alessandra cuando yo llegué allá le di a ese señor que está ahí 1200 dólares si usted si él llegó con un perfume de 80 pesos de vuelta no llegué con el perfume no llegaste no porque el perfume no era pues no tenía no te vayas espérate no te vayas no te vayas al extremo espérate que mañana el programa el otro sí el otro compra cuatro perfumes coge ahí coge ya no trabaja aquí ya no trabaja aquí no ya no ya no yo no sé por qué un periodista un periodista en un viaje en el del clásico ajá me vengan al aeropuerto me dicen Correa cuando tú vayas aquí yo para mi casa agarra esa funda ahí yo te tiro cuando salgo la esposa ¡sorpresa! lo estaba recibiendo y le daban una funda duty free que no tenía que para otro lugar saludo para una pregunta dos gafas original esta es la cámara mía y la mía también la señora también desde los dos usted la parte por la mitad el lente es suyo y la tía está mía oye que te irás para el próximo viaje ya yo he invitado al mañanero dos veces la primera vez fue a Puerto Rico la segunda vez fue a Orlando ok no y a Miami también tres veces sí tres veces tres veces pero que pasé en esta ocasión surgió algo muy muy peculiar que yo le pregunté Boli ¿cuánto vienen? y Boli me dijo somos cinco o seis y se aparecieron diecisiete allá un poco de presupuesto y cosas así Boli ¿qué pasó? la próxima vez que yo te invito allá porque tú sabes que a Orlando a la Ignona sí a la Ignona qué lindo la Ignona sí yo lo hice tiene que ser tiene que ser la Ignona la Ignona la Ignona es lindo sí ¿a quién ustedes recomiendan que llevemos? a Boba primero ok Boba primero te va de aquí con Toca Viajar es lo primero ya te va de aquí con Toca Viajar porque tú tienes su reloj le quitaron la ficha a Boba no Boba no tenía ficha no nunca los problemas fueron otros fueron otros son de infidelidad y eso no se no no eso se lo pelonaron oye oye mejor la ficha mejor la ficha es que ya se lo pelonaron eso ya claro mejor la ficha él tiene fama de eso él tiene fama de eso de infiel yo recomiendo que cinco gente del elenco Rafa Boba sí qué bueno Rafa Boba el mejor el mejor déjate coger no me lamba quién más no me lamba obviamente yo no puedo quedar nagüero nagüero tres y faltan dos y Saura y Saura no se puede quedar ay 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 dejó a Irina y a Sandra ella ella está en el grupo y a Cuelli sí claro ustedes están en el grupo sí mándale fotos muchas gracias nos lafa muchas gracias gracias quiero agradecerle a Rafael Bobadilla gracias que me ha tomado en cuenta la semana pasada fue de mucho agrado para mí yo vi y yo pensaba que era una actuación lo de los muchachos la semana pasada y después me di cuenta ellos mismos lo dijeron y el mismo que no que la expresión de susto era cierta pues no yo me lo gocé muchísimo gocé muchísimo con la risa de Isaura gocé mucho con la sorpresa de Nagüero y las expresiones de Nagüero y quiero agradecerte Rafael y a todo el elenco gracias gracias para mí eres el el mejor imitador de la República Dominicana lo que yo he visto y yo creo que tú eres el imitador que todos quieren imitar ay 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 lástima que que lo sepan en hostos que ya no es infiel que todos quieren imitar les quiero agradecer mucho muchachos a nombre de de nuestra empresa Craymax y Solar Max y de verdad que me sentí muy halagado con eso gracias gracias así que muchas gracias por todos y te tengo ocho mañana en el comercio acuérdate que yo soy querido acuérdate que siempre he dicho que cuando tú haces las cosas con amor y honestidad eso no falla siempre siempre salen cosas bonitas al final del camino y ese es el lema de nosotros seis cuatro seis ocho veintiocho seis mil díos un pasito díos un pasito seis cuatro ocho veintiocho seis mil espérense Ale Ale espérense Ale Ale espérense seis cuatro seis seis cuatro siete cuatro siete no 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 seis cuatro siete seis cuatro seis ocho veintiocho ocho veintiocho seis mil óyeme bien Ale como que se dice seis cuatro seis cuatro seis ocho veintiocho ocho seis mil seis mil y mire hacer una pequeña corrección a ti que pediste el arte que dicen que no que ya no hay que subir el arte que está soldado oye hay que subirlo no está soldado todavía no está así podemos ir nosotros como vente modeta podemos ir cuando es mañana mañana el comedy quiero invitarlos voy a estar ahí presente también quiero invitarlos para porque la van a pasar muy bien el comedy club de unicentro plaza ahí mismo ocho de la noche ocho de la noche no falte que eso va a estar bueno un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta el mañanero tv lo mejor del día cuando quieras y donde quieras